La política es la organización civilizada, la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la ingenuos leo. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicar, de dotarnos de confianza en nuestra, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian, ya no puedes confiar los mismos, porque obviamente estamos buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que hoy vamos a conversar con Natalia Campos. Ella es una investigadora que se ha dedicado a revisar los temas de anticorrupción, de transparencia, pero se ha especializado en una materia muy complicada, que parece fácil, pero es complicada, de compras gubernamentales. Es actualmente parte del área anticorrupción del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, que como ustedes saben es además uno de los centros de estudios de los think tanks, como se les llaman en inglés, muy potentes en México sobre estos temas, no solo su competitividad, sino sobre anticorrupción, sobre transparencia. Natalia, es un honor que estés con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, profe Merino, es un honor estar aquí contigo y con toda tu audiencia que nos acompaña. Pues muchísimas gracias. Voy directo al grano, Natalia. Tú has investigado las compras públicas de México, recientemente publicaste junto con la gente del IMCO, en el área en el que trabajas, un informe relevante que hizo Mella en buena parte de la opinión pública. ¿Qué sabes de las compras gubernamentales de México? Así, disparo sin anestesia, Natalia, por favor. Claro, claro que sí. Bueno, en el Instituto Mexicano para la Competitividad, específicamente el área anticorrupción de la cual soy parte, realizamos un análisis que le llamamos de grandes datos. Ok. Y esto es, tomamos bases de datos, las bases de datos, nuestro principal insumo de información para el análisis del índice de riesgos de corrupción es Compranep. Ok. En este caso, el análisis corresponde a las entidades a nivel federal y lo que hacemos es agrupar estas bases de datos. En la última edición del índice, analizamos del 2018 al 2021, son 675 mil procesos de compra pública realizados en este periodo de tiempo. ¿675 mil? ¿Escuché bien? 675 mil. Ah, 675 mil procesos de compra que tomaron ustedes de Compranet. Compranet es esta herramienta que tiene el gobierno mexicano, donde se concentra, entiendo, toda la información sobre compras, adquisiciones del gobierno en general, del gobierno federal. ¿Es correcto? Así es. Sí. Así es. Es una plataforma transaccional, es decir, se hacen, se realizan procesos de compra en la plataforma y además es el repositorio de información más grande sobre compras públicas que existe en este momento en México. Ok. Por lo tanto, es nuestro principal insumo de información. De acuerdo. Agrupando estas bases de datos, lo que hacemos es procesarlas y hacer un análisis basado en una metodología de identificación de riesgos. Ok. Entonces, esto nos permite analizar patrones, encontrar ciertos patrones con respecto a un desarrollo teórico, que es la metodología del índice de riesgos de corrupción. Así se llama, índice de riesgos de corrupción. Y así se encuentra, por cierto, en internet, ¿verdad? Por si alguien quiere verlo, se llama índice de riesgos de corrupción del INCO. Exacto. Del Instituto Mexicano de la Competitividad, ¿de acuerdo? Del INCO, así abreviado, así se encuentra. Y lo que hacemos es ver tres pilares que consideramos que se deben cumplir para que sean unas compras públicas eficientes y transparentes. Los pilares son competencia, transparencia justamente y cumplimiento de la ley. Y en total son 27 indicadores correspondientes a estos tres subíndices. Y al final lo que nos da el índice de riesgos de corrupción es un puntaje. Un puntaje, un numerito de 0 a 100, donde 100 indica mayor riesgo de corrupción por cada institución. Ok. Pero a su vez lo interesante del índice es que nos permite monitorear estos patrones de riesgos por contrato. Por eso lo llamamos de grandes datos porque agrupamos todos los datos, pero al final lo que tenemos es un análisis de patrones muy minucioso, muy detallado, que nos permite hacer ciertas conclusiones que son las que están en el reporte y de las cuales también te puedo contar un poco. Sí quiero que me cuentes, que nos cuentes, pero antes de eso déjame ir a explicar la metodología. Ustedes estudian cada uno de los contratos, ¿te estoy entendiendo bien? Exacto. Es una barbaridad, 675 mil transacciones, si te he entendido correctamente, y estudian el nivel de riesgo en tres dimensiones. Y además, supongo, evalúan el riesgo que hay en el conjunto de esas transacciones. Exacto. Al final el análisis es por contrato, pero nos lleva a un agregado, podemos decirlo así, que es el número del índice por cada institución. De acuerdo. Creo, Natalia, que nos quedan dos minutos de este primer corte. Así que antes de ir al corte, si nos puedes ayudar diciendo en muy breve qué encontraron cuando hicieron todo este estudio. Sí, bueno, si lo pudiera resumir en una frase, lo que decimos es que se mantienen, porque no son fenómenos nuevos, se mantienen patrones de riesgo en las compras públicas a nivel federal. ¿Se mantienen de qué? ¿Del pasado? Sí. Ok. Son fenómenos que por lo menos en la pasada edición del índice ya veíamos. Ok. ¿Cuál fue la edición anterior? Pero seguramente viene de Andes. ¿Cuál es la edición anterior del índice? El índice pasado se publicó en 2020. Ok. Y revisó los tres años anteriores también. Y en este año lo que hacemos es de 2018 a 2021, es decir, actualizar para ver también la evolución de las compras. De acuerdo. De acuerdo. ¿Y qué encontraste en este minuto que nos queda? Regresaremos a hablar de eso, pero en breve, para dejar ese dato antes de irnos al corte. Bueno, lo que encontramos es que se mantiene falta de competencia, es decir, una prevalencia de la licitación pública, no de la licitación, sino de la adjudicación pública, de los procesos que, digamos, limitan la competencia, también adjudicación a proveedores que consideramos proveedores riesgosos, que son empresas de reciente creación, empresas fantasma, o empresas previamente sancionadas, y una falta de publicación de información. De muchos documentos que deberían estar accesibles al público para la consulta, pero no lo están en este momento, no están disponibles. Hay una falta de transparencia de documentos de contratación. A pesar de que Compranet es de suyo la herramienta a través de la cual muchas entidades públicas compran lo que consumen, lo que utilizan. Exacto, a pesar de esto, no, hay muchos documentos que no se encuentran, principalmente el documento del contrato, que tiene toda la especificación de los detalles del proceso, el monto, la temporalidad de entrega, los bienes y servicios, no están disponibles muchos contratos a nivel federal. Ok, vamos a hablar ahora sí, Natalia, te pido que hagamos un corte aquí, y regresamos a hablar, si te parece bien, de estos tres rasgos específicos que encontró el INCO con Natalia Campos y un grupo de investigadoras, investigadores, sobre el proceso de compras en México. No se vayan, volvemos. No se vayan, volvemos. Natalia Campos nos explicaba que en el estudio que hicieron sobre compras gubernamentales que abarca, bueno, en la primera fase desde 2017 a 2020, si entendí bien, y después tres años antes, hasta el último de los informes presentados que estamos hablando, nos decías Natalia que hay tres principales riesgos, que no se usa la licitación pública siempre cuando debía usarse, que hay empresas que no necesariamente son confiables porque son nuevas o porque han sido sancionadas, y además no está toda la información que debería estar en Compranet. Te pregunto ahora, de estos tres, si los sinteticé bien, ayúdame a corregir, de qué tamaño son los riesgos, de qué, porque no es lo mismo que haya de repente alguna empresa por ahí que un montón de empresas que son riesgosas. cuéntanos, cuéntanos, si puedes, los datos. Claro, lo sintetizaste muy bien. En el caso de cumplimiento de la ley, que es este eje que analizamos, vemos que hay un fenómeno en el que nueve mil millones de pesos se asignan a empresas de reciente creación. ¿Nueve mil millones de pesos? Sí, empresas de reciente creación. Válgame Dios. ¿Qué es reciente? ¿Reciente es qué? ¿El año pasado? ¿Qué es reciente? Sí, lo definimos como empresas que fueron creadas un año antes o menos de la fecha de inicio del contrato. Ah, caray. 365 días o menos. Ok. Y en esto hay matices, ¿no? Hay empresas que se crearon justo un año antes de la fecha de inicio del contrato, pero existen contratos en los que, por ejemplo, la empresa se creó al mismo día en que inicia el contrato. Y esto nos llama la atención. Por sí mismo no es un hecho de corrupción, pero resulta tremendamente riesgoso, sobre todo en contratos que necesitan mucho expertise, ¿no? Que hablamos de bienes más comunes, como quizás de papelería, pero bienes que muchas veces como medicamentos, insumos para la salud, ciertos servicios de consultoría especializados que, por definición, requieren mucho expertise. Y lo que llama la atención es que se firman contratos con empresas muy nuevas, recién creadas. Y esto es una primera bandera roja, le llamamos un primer riesgo que nos llama la atención. Porque lo que estás diciendo es, me parece muy relevante, Natalia, 9 mil millones de pesos que se entregan a empresas de reciente creación para cosas como manejo de medicamentos. Exacto. Digamos, hay muchos tipos de bienes y pasan muchísimas instituciones a nivel federal. No hay una concentración en un tipo de institución o en una institución en particular, pero sí pasa en contratos de bienes así de específicos. Entonces, son contratos que nos parecen riesgosos. Es un tipo de riesgo que ha unado luego a otros fenómenos riesgosos, pues constituyen esos contratos que pueden derivar en incumplimiento del contrato. Es uno de los fenómenos que pasa cuando las empresas son de reciente creación, también es que se entregan y luego son de baja calidad, por ejemplo. No te quiero incordiar en caso de que no tengas los datos a la mano, pero no puedo dejar de preguntarte si se trata de muchas empresas de reciente creación o no, es un puñado de empresas. ¿Qué tan extendido es este fenómeno? No, en este caso podemos hablar de varias, son varias empresas. Ok. No, no serían un puñado en estos, excepto entre 9.797 millones de pesos en 2021, correspondieron a muchas empresas que firmaron estos contratos con instituciones a nivel federal. Ok. Bueno, eso es, pues sí, es un riesgo gigantesco. Empresas recién creadas, en algunos casos, empresas creadas, dices, el mismo día que se firma el contrato. Exacto. Y en licitaciones públicas, ¿cómo andamos? Bueno, en licitaciones públicas lo que vemos también varía dependiendo de la institución. Tenemos ejemplos de instituciones en los que más del 80% de los contratos realizados en 2021 fueron adjudicaciones directas, no fueron concursos. Entonces, lo que vemos es una falta de cumplimiento de la regla que debería ser la licitación pública, promover la competencia y una prevalencia de la adjudicación directa. En muchas instituciones, unas más que otras, nuevamente, depende de instituciones en los que si vemos un porcentaje muy alto de adjudicaciones directas o de invitaciones restringidas, creo que es una modalidad igualmente permitida por la ley, pues no son concursos, ¿no? ¿Qué sería la idea? ¿El promedio es 80%? O sea, ¿80% de las contrataciones, te entendí bien, son por procedimientos distintos al concurso público? En 2021, exactamente, te voy a decir el dato concreto, fue 45% por licitación pública, tenemos, y 41% por adjudicación directa. Está como 40, 40%. ¿Y el resto? Adjudicación y licitación. Y el resto son o invitación restringida o otros tipos de procedimiento que convenios entre instituciones públicas también observamos en 2021. Otros tipos de contrato. Ok. Nada más una aclaración para quien no esté familiarizado con estos procedimientos, Natalia, y ayúdame a decirlo bien. Bien, la licitación pública quiere decir que se pone al público, a disposición de cualquiera, la posibilidad de tener un contrato gubernamental y gana quien ofrece mejores condiciones de precio y calidad. Exacto. En una palabra. Y eso es lo que ordena la Constitución. Y ordena además que ese sea el procedimiento para todas las compras. Cuando no se sigue ese procedimiento, tiene que haber una razón, tiene que haber una excepción justificada. ¿Es correcto? Es correcto. La regla deberían ser los concursos porque son la modalidad que promueve la competencia, que abre la posibilidad a todos los proveedores. Eso. Y en teoría se escoge la propuesta que sea mejor en términos de calidad al menor precio posible. Ok. En síntesis se trata de eso. Y como bien lo dices, otro fenómeno que observamos es que hay muchas adjudicaciones directas que no están justificadas. La ley establece unos tipos de justificación, ya sea por monto, porque es un proveedor único, una patente, por urgencia en las compras. Y en este caso lo que vemos es que aunque hay una celda, una casilla para que las instituciones digan esta es mi justificación, hay un vacío de información porque se trata de un formato digamos genérico que solamente te dice esto es una excepción, es una adjudicación y no podemos saber realmente la razón. Eso pasa en varios concursos, varios procesos más bien, en varios procesos de adjudicación directa. Antes de irnos a este segundo corte, Natalia, te pregunto, ¿quién asume la responsabilidad de decir no habrá licitación? En una palabra, ¿lo sabes? ¿Quién debe asumirla? ¿El oficial mayor o la persona encargada del área que antes se llamaba oficialía mayor o el titular de la dependencia? ¿El encargado de realizar la compra en cada institución? ¿Aparece el nombre en Compranet? ¿De funcionario o funcionaria? Eso va a ser muy interesante, pero hablemos de la transparencia entonces cuando volvamos de este corte, Natalia, si no te importa. Estamos con Natalia Campos, una especialista en compras gubernamentales, del INCO, etc. No se vayan, volvemos a seguir hablando de este tema. Estamos de vuelta con Natalia Campos, con quien estamos hablando de compras gubernamentales. En México. Natalia, en alguna conversación que yo personalmente tuve en ocasión de otro informe sobre riesgos de corrupción con funcionarios de la función pública, me dijeron que buena parte de la explicación de adjudicación directa se desprende del hecho de que el gobierno ha firmado contratos marco, ellos dicen que se hicieron antes en licitación pública y que derivado de esos contratos marco, pues ya se asignan directamente muchas compras posteriores. Entonces, ¿es verdad esta explicación que me dan? Y si es, ¿tienes idea de qué tamaño es esa explicación? ¿Qué tanto cubre? Sí, digamos que esa explicación se relaciona con la justificación que muchas dependencias y muchas instituciones dan de por qué se realizan las adjudicaciones directas, que en muchos casos se explica en términos de pragmatismo de compras que deben realizarse de forma más eficaz o más rápida. Lo que nosotros justificamos desde el INCO es que, aún así, las adjudicaciones siguen manteniendo un nivel de riesgo, porque no existe el concurso, no existe este análisis previo de las mejores condiciones o de la mejor propuesta u oferta, sino existe una designación directa, como lo indica su nombre, a un proveedor. En este caso lo que puede darse es concentración de las compras en un proveedor único, que se observa en algunas instituciones o en algunos bienes o servicios, o puede darse que esto esté relacionado con intereses particulares, quizás de algunos privados o de algunos actores del sistema de compras públicas. Entonces, aunque esté justificado en algunos escenarios, y lo entendemos en el INCO y nosotros consideramos las justificaciones de la adjudicación, lo que consideramos es que el riesgo en muchos casos prevalece. Ok. Natalia, ¿de qué tamaño tienes idea? Otra vez, no te quiero hacer preguntas cuya respuesta no tengas a mano, pero ¿tienes idea de qué tamaño es ese caso específico de los contratos marco o por lo menos a más o menos a cuántas empresas benefician los contratos marco? No, concretamente los contratos marco y de las empresas no lo tenemos, sin embargo, en el reporte que publicamos del INCO, si analizamos cuáles de estas adjudicaciones directas en total corresponden a qué tipo de justificación, el dato no lo tengo a la mano, pero sí lo tomamos en cuenta para analizar justamente este universo de adjudicaciones, porque es muy diverso, pasa muchas cosas. Ya ojo de buen cubero, así de memoria, Natalia, ¿qué te dicen estos datos que sí lograron registrar en el INCO? Bueno, lo que vemos es que las adjudicaciones directas han crecido en este último año, aunque la proporción sigue siendo muy parecida a las licitaciones públicas. Ok. Es un fenómeno que se mantiene y que en muchas instituciones crece, ¿no? Por ejemplo, en ciertas instituciones relacionadas con la seguridad alimentaria, vemos que el alto puntaje que obtiene el índice de riesgos de corrupción se relaciona sobre todo con la falta de competencia en los procesos. Y existen casos, por ejemplo, tengo presente el del ICONSA, en el que 83% de los contratos totales realizados en 2021 fueron adjudicaciones directas. Entonces, aunque el fenómeno existe a nivel federal y así lo agrupamos, hay casos en los que las adjudicaciones son mayores que en otros. Te tengo que hacer dos preguntas antes de cerrar el programa, Natalia. Ojalá nos dé el tiempo. Una, ¿existe alguna zona de riesgo que ustedes hayan detectado en particular? Ya me hablaste de la seguridad alimentaria y antes me habías hablado de los medicamentos, que ha sido particularmente delicado en México. ¿Hay, aparte de estas dos, alguna zona de riesgo que ustedes hayan detectado? Por ejemplo, te puedo hablar de la falta de transparencia en las instituciones de salud. En el INSABI, en los Institutos Nacionales de Salud, lo que vemos es que faltan en muchos procedimientos el documento del contrato. O si son licitaciones, faltan los documentos que corresponden a las diferentes etapas del contrato. Y hablamos desde la convocatoria, el acta de junta de aclaraciones, el fallo de adjudicación y el contrato en sí. Entonces, lo que nosotros evaluamos... ¿No hay esos documentos? ¿Estás diciendo que esos documentos no existen? No hay. No están publicados en Compranet. Exacto. Entonces, en muchos contratos, literalmente no podemos saber nada. Sabemos que existen. Hay un enlace a Compranet. Bueno, pues sabemos que no hay nada. Claro, cuando el enlace sirve y es funcional, lo copiamos en el navegador y nos permite abrir el proceso, pero hay procesos que no tienen enlace, no es funcional, no sirve. Entonces, lo que tenemos es un vacío importante de información de muchas instituciones, en este caso las instituciones de salud, se caracterizarán en el 2021 por este fenómeno. Salud, seguridad alimentaria. Y la siguiente pregunta, Fuerzas Armadas, ¿tenemos información de cómo están comprando, si son más transparentes, más eficientes? En fin, ¿hay menos riesgo en la zona de Sedena, de Marina, de la Guardia Nacional? Tenemos mucha información de sus compras. Digamos, hay otro conjunto que está vetado, como sabemos, por seguridad nacional. Hay muchas compras que podemos conocer, además, porque es un universo muy grande en estas instituciones, corresponden a la categoría que llamamos en el INCO de muy altos, son montos muy altos de contratación, entonces, del universo total creo que una buena parte lo podemos saber, aunque siguen existiendo este fenómeno. No podemos saber, dijiste. Sí, podemos saber. Sí, podemos saber. O sea, ¿esa zona de las Fuerzas Armadas es transparente, eso me estás diciendo? Sí, digamos, en las instituciones que son menos transparentes no aparecen en primer lugar. Eso es buena noticia. No es este... Sí. Concretamente en transparencia no están en los lugares más riesgosos. ¿Y en adjudicación? En adjudicación probablemente sí. Ok, en adjudicación, sí. O sea, adjudican, pero sí, por lo menos transparentan los contratos, las empresas... Exacto. ...y todos los anexos... Es posible consultar. ...y todo lo demás. Ok. ¿Alguna línea adicional, Natalia? Ya se nos fue el tiempo, caray, se fue como agua. Muy rápido. Sí, ¿alguna línea que quieras añadir rapidísimo? Sí, bueno, el llamado que hacemos en el INCO y que creo que es valioso para todo el público en general es que es importante conocer la información de compras y nosotros desde el Instituto impulsamos que las compras sean transparentes, también hicimos un análisis de compras estatales que igual pueden consultar y lo que nos encontramos es que la información que se publica ya no en Compranet sino en la Plataforma Nacional de Transparencia también tiene muchas dificultades, está fragmentada, es información incompleta. Entonces, para hacer estos análisis y muchos otros que realizan instituciones, asociaciones, ciudadanos, estudiantes desde la academia, es importante que cada vez sea más completa la información y de mejor calidad la información de compras públicas disponible. Entonces, es un llamado a las instituciones y a todos para que impulsemos esta tarea. Natalia, te voy a invitar, si aceptas, hablar después. Ojalá aceptes de las compras estatales, pero de momento tenemos que ir, el tiempo se va como agua. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, aprendimos mucho. Muchas, muchas gracias por la invitación, profesor. Un honor. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Estuvimos con Natalia Campos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conversación. La política es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendimos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicar, de dotarnos de confianza en el mundo, entonces confiamos en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar los mismos porque obviamente estamos buscando el más poder.